Él, pues más que por Otilio, no sé, grandote, grandota, ¿eh? Sí, me dijeron que era grande. Era las manos y las patas. ¿Y los bebés nacen con pelo o sin pelo? Con pelo. Con pelo. ¿Todos nacen con pelo? Algunos nacen medio pelados. ¿Y cuándo se llama el sexo? Estoy ansioso. Ya, ya falta poquito. Me dijo que el mes que viene se va a... Todo un mes que esperan, no te puedo creer. Escucha, yo me tengo que ir. ¿Cuándo le dan el alta a ella? Y ahora, no sé, ahora viene el médico de piso y ya, calculo que ya te la darán. ¿Y llamás a tu mamá para que se quede con vos? No, no, no quiero ir a lo de mi mamá. No, no quiero ir a lo de mi mamá. ¿Y entonces cómo hacemos? Yo no quiero que se quede sola, no quiero que te quede sola. ¿Querés venir a casa? Ahí está. ¿De verdad no molesto? Ay, no, si te estoy ofreciendo... Bueno, gracias. ¿Ya me... de Mateo se sabe algo? No, nada. No, pero pinta, pinta secuestro, ¿eh? Sí. Te digo, otro secuestro más. Ay, no. ¿Y qué, sospechan de Camilo? Tranquilamente, sí, está re loco el chiquitinesse. Sí, sí, tranquilamente, puede ser, pero no sabemos todavía. Este, uf, es que me olvidé. Hola. Elena. ¿Cómo estás, Elena? ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, ya pronto te dan el alta. Ay, qué bueno. Ay, qué hermoso. ¿Te viene a buscar Mateo hoy, Elena? No, está muy ocupado. Está de empresario, Mateo, sí, con el hermano, así que no, no va a venir. Claro. Y acá, te llama poquito. No llamó ni una vez hoy. Hoy no te llamó. No, me pone muy contenta y solo está feliz, te das cuenta. Así que cambió mucho, cambió mucho. Estoy muy contenta por...